Para la gente que consume YouTube, por favor explícale que es intrínseco ¿Cómo puedes ser de los tres tristes tigres si nada más eres uno? Mucho que no te veía, ya p*** Natanael, güey Tú eras mi Big Brother favorito Para que te motives, ven Tati, te pasa de por acá Se me olvidó mi desinfectante, ¿traes uno? Para que te acuerdes de Televisa, mira ¡Eh! ¿Qué tranzado? Estamos llegando a un p*** partido Donde hay la verdad puro p***jo Y yo que soy el único famoso y chingón Pero pues me hablaron para reforzarlos Porque no sé, mira, mira nada más Aquí dan masajes con calambre No sé, pregúntele a él, güey ¿Qué pedo, güey? Porque este güey tengo Piquetinho, papi, piquetinho Piquete, pero de c*** Pero estamos listos, nos estamos preparando Para jugar, vamos a ver qué tal nos va Para que te motives, ven Tati, te pasa de por acá Tantito ¿Para la chiquita o la t***? Mira, el dildo A ver Así se motivan Ahora sí, ahora sí, mira Te estoy haciendo, te estoy haciendo normal Así, así Para que te acuerdes, para que te acuerdes de Televisa, mira No sé quién es, pero me cayó el chingón Ah, mira, ya me va a hacer así como Por eso me gusta venir con los intrínsecos Porque aquí No mames, ve que p*** Trabajo de primera Trae calambre incluido, joven No más, más de rato, güey No, no, vamos a jugar contra puro pendejo Dicen por ahí No mames, cómo estás, qué pedo, güey Carrillo, cómo estás Mucho que no te veía, ya p*** en Atanael, güey Este culero, este pendejo Ese mismo Te vi con la cara de drogadicto y ya dije no mames Vamos a jugar contra el MC Davo El MC Davo y sus amigos drogadictos Contra el escorpión Y los otros de negro Vamos a calentar Y los otros de negro Cuando vuelves a entrar a Big Brother No, 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 yo no estuve en Big Brother Ah, cómo no, güey Y cómo era el Pato Zambrano ahí en la casa Ah, cómo chingas, hombre No eres o no No, yo soy que juega a fútbol, hombre Mi hermano mayor Es el Big Brother Ah, y tú no te gusta hacerle a la mamada No, no, esas cosas a mí no me gustan No mames, voy a pedirle un autógrafo, güey Tú eras mi Big Brother favorito Madre, qué onda hijo de tu pinche madre Soy poncho, sí soy poncho, qué onda Putazos o qué? No, espera a ver El macho ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué hiciste? Este, ¿sabes qué? Se me olvidó mi desinfectante ¿Traes uno? Perdón ¿Qué se trae desinfectante? ¿Quién te dejó pasar aquí? Es que me dijeron que tú eras el de las provisiones No, no ¿Seguridad? ¿Tú juegas? ¿Qué cosa? No sé, si juegas fútbol Ah, sí, sí, sí ¿Cómo se llama tu nombre? José ¡José! ¿Jugas fútbol, güey? No que los pinches roqueros no juegan ni con sus mocos Pues jugaba Ya llevo tiempo lesionado y estoy retomando el deporte Y te sacaron del retiro para venir a enfrentarse contra esos güeyes, ¿no? Así es Yo tengo una buena noticia Estoy de tu lado Entonces vas a ganar Están saliendo ambas escuelas Y ahí están los jugadores Que el día de hoy van a refuerce en el partido de MC Mossos contra Intrínsecos Ahí vemos cómo va saliendo como todo Una gran inauguración de temporada Y poco a poco los equipos se van a incorporar Un aplauso, por favor, para esos dos equipos que hoy Lo van a dejar todo en la cancha Un gran duelo que se va a llevar a cabo el día de hoy acá al sur de la ciudad de Monterrey Y que bueno, pues vamos a disfrutarlo como se merece Hay que jugar bonito, hay que jugar limpio Hay que divertirnos, como lo dijo Poncho Y llevarnos la fiesta en paz ¿Aquí sí eres buen pedo en la cancha o no? Ahí sí, aquí sí la paso En Villarreal soy cagante En la cancha se da toda madre porque es un juego en equipo Qué chingona, huevo, ya me caíste por primera vez en mi puta vida Bien ¡Arran pamięta pocas cosas que investigators se van ailippiria en la cancha Y que bueno, pues vamos a ver Vamos a ver Para hacer mucho Acaba de salir de la correccional Pero el día de hoy está dando El mejor encuentro de su vida Se viene Pepe Madero De rojo te ves bien Madero Vamos a ver Madero Gol Mira a ver pobrecito Ay no tiene amigos Porque no Pobrecito Lo dejaron solo porque ya no le gusta Juntarse con él Este güey si es una pinche de pistola Como puede ser de los Tres tristes tigres si nada más eres uno No quisieron venir Pero este güey no los invitó Ah este güey es el que la mueve Los cepillo a los dos Tú eres el capitán El capitán carnal Tan tan bajo hemos caído Que de haber sabido que este güey era el capitán Pues no hubiera venido Ah si vamos a jugar bien Y la capitanía es algo más representativo Que en la cancha Explícame el nombre de tu pinche equipo Que te estoy haciendo el favor de portar hoy Va a subir el rating Las camisetas se van a acabar ahorita Trínsecos creativo Pues nada güey Digo el logo de creativo Es más o menos este logo Y le pusimos arriba intrínsecos Y luego lo doblamos Para que se vea más juvenil Para la gente que consume YouTube Por favor explícale que es intrínseco Es una mamada eso Intrínseco es las cosas que tiene Porque lleva como tres años preguntándose ¿Qué dice mamada que dice este güey? El pedo es que a veces la uso mal Y me regaña la gente Pero pues intrínseco es algo que tiene O sea una característica que tiene Internamente cierta cosa No sé El escorpión dorado intrínsecamente es un dios Espera a ver déjame preguntarle al poeta Según yo intrínseco es una característica Un objeto que viene ya O sea que ya viene incluido en su existencia Lo que hace es un escritor De canciones Cabronas Y un podcastero cualquiera Sí un pseudo filósofo ¡Ajá se mamó! Lo que yo dije O sea realmente estamos diciendo lo mismo Pero de forma difícil Él lo dijo un poquito más claro Sí lo dijo más Más nivel vive latino Una vez que escuchas que alguien Que alguien lo dice medio mal Pues es más fácil construirle Es que él está acostumbrado a hablarle al vive latino ¿De acuerdo? Sí, sí, sí Entonces sí Es algo que ya viene incluido Así de sencillo Así de sencillo era Algo que ya viene incluido Una característica esencial para la construcción De lo que se está refiriendo No, no, no Bájale a tu pedo cabrón Bájale a tu pedo cabrón Bájale a tu pedo cabrón Cúpale a tu pedo cabrón ¡Bájale a tu pedo cabrón! 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 Ah, y el árbitro en la pendeja ¿No? ¿Eso te paga para estar tuiteando? Para estar viendo cómo te tomas una foto Con el dios del internet Ahora marca penal cabrón Aquí intrínsecamente soy el capitán De los intrínsecos Y pues vamos a ganar Ojalá que tú también traigas Con qué defendernos La última vez, la neta, no sé cómo hiciste tu selección Pero la última vez le hablé a ese pendejo Y no jugó nada, ¿eh? Este güey, no, pues hoy trae mucha actitud Nada más fue por Zague para que le diera su arrimón Ahora sí vas a jugar bien Si me meten, guarden esto Voy a meter dos goles Dos goles Dos goles Golazo No, normal así Viene para cobrarla Alex Montiel Todos abajo, vamos a ver la oportunidad La diagonal, se viene el disparo Golazo Gol Ponchito se queda tirado, se tapa la cola Le va a pegar el Alex Montiel Ese güey siempre las mete, güey Está muy cabrón ese güey Mira, mira, mira Gol Ese pinche Alex está cabrón, ¿no? Pero estorbo a Aldo, ¿no? No sé si fue a Aldo No, Aldo nada más estaba ahí de pinche estorbo, como dices Chinga, no, pues estuvo bonito ¡Fue un Alex! Golazo Alex Montiel, chingón ¡Fuién! 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 ¡Vamos! 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 ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿De dónde estábamos? En Rusia. Eras mi big brother favorito siempre. Gracias, gracias. Ahí estuve en las finales peleando. Sí, poncho de negro. Vaya, hasta que lo acepta. A ver, canta. Solo, solo, solo. ¡Cabrón! ¡Hola! ¡Qué golazo! Que metió gol poncho de negro. Siempre meto gol. Siempre cuando juego meto gol. ¿Te gustó? ¿Te gustó bebé? Por primera vez me caes bien. ¡Dame la segunda! ¡Dame la segunda! ¡Dame la segunda! Por fin me caes bien chingón. ¿Por qué no estás encabronado con nadie? Si estoy encabronado. ¡Pégale a alguien! ¡De veras, wey! Ya me pillaron el cambio otra vez. Sí, pero le llegas así como si te diera miedo. Le llega ahorita a un wey. Pero llegale bien. Mira, así. Aquí. Luego me linchan en las redes. ¡Ay, pero yo tengo el paro! Tiene mi permiso el Pepe para romperle su madre a quien quiera. Déjame, le pego yo. Cambio, yo le pego. La oportunidad para Golden Scorpion con el disparo. Quítate chiquimarco, quítate. Te va a aventar un arponazo ese alacrán. Bueno, se viene el escorpión dorado con el tiro. Ganamos cabrón. ¿Quién nos diría? ¡A huevo! La historia es de quien la cuenta y de quien tiene más followers. ¡Bien ganado cabrones! ¡A huevo! ¡A huevo! Una mentira repetida mil veces se hueve una verdad. ¡Bien ganado! Hasta aquí se acabó el partido. Este... Pierda quien pierda, el escorpión siempre gana. Así que bien ganado por mí. ¡A huevo! ¡A huevo carnal! ¿Quién ganó? No sé, huey. ¡El escorpión dorado, pendejo! ¡Nos vemos la próxima peluche en el estuche! ¡Ja, ja!